Iglesia Cristiana de Colombia El mundo dice gris, a cuánto les gusta el color gris, si es muy pocos no, a cuánto les gusta el color blanco, si más manos y el color negro Más, más el negro pero el gris es como un color como en la mitad, como que algunos sí, algunos no, no es completamente blanco Pero tampoco es completamente negro, ahora repitámoslo otra vez, a cuánto les gusta el blanco, levanta la mano, a cuánto les gusta el negro Y ahora a cuánto les gusta el gris, se van a ir todos al infierno, mentira El gris no es un color muy común, no usamos gris en muchas cosas de la vida, obviamente se ve, se entiende que es el gris Pero el gris no es un color que sea muy común y cuando recibo esta imagen en mi whatsapp Comienzo a relacionar el color gris con cosas que este mundo hoy en día está haciendo para hacernos a nosotros creer Que ciertas cosas en el mundo son gris, pero la palabra de Dios nos enseña algo que es completamente distinto A lo que el mundo dice que es gris, todos digan el mundo dice gris Y nosotros que vivimos en este mundo, somos parte de este mundo, nos relacionamos en este mundo Pero aunque nos relacionamos y somos parte de este mundo No quiere decir que tú y yo hacemos, vivimos y decimos las mismas cosas que dice este mundo Amén, yo sé que tú duermes aquí, yo sé que tú tienes una familia Pero eso no quiere decir que tú haces, vives y dices lo mismo que dice este mundo Amén Y cuando entiendo lo que Dios quiere explicar en este domingo Comienzo a entender la importancia de establecernos como cristianos en estos últimos tiempos Va a venir Satanás a atacar tus principios para descalificarte la carrera que Dios ha puesto delante de ti Él va a tratar de convencerte de ideas, de parámetros, de cosas para hacerte entender a ti Que tal vez tú no sirves para nada, que el diseño que Dios ha preparado para ti no funciona Y Él va a tratar de meter esas mentiras en tu cabeza para descalificarte Hacer que esos temas que para Dios son radicales y hacerte pensar que esos temas en realidad son grises Eso es lo que el diablo vino a hacer Y voy a tocar cinco puntos muy importantes Y si vino cinco suena mucho pero son los cinco puntos que Dios me dio en esta mañana Y vamos a comenzar con el primero Ahora, ¿cuántos toman notas aquí? Ahora, ¿cuántos no toman notas aquí? Levanten la mano, tranquilos Quiero que puedan tomar notas en esta mañana Ahora, si tú tienes un papel o un vecino tuyo tiene un papel Pídele un papel, pídele también un esfero si no tienes un esfero O si tienes celular, saca el celular o un iPad o algo Porque estos cinco puntos te van a ayudar un montón en tu vida Y creamos más recordación cuando escribimos las cosas Así que vamos a comenzar con estos cinco puntos rápidamente Ahora voy a tener algunas frases en la pantalla Para que vayan siguiendo lo que les quiero decir Así que antes de comenzar vamos a orar y comienzo con el número uno Padre te damos gracias por esta mañana Gracias por la oportunidad que tenemos de venir Aquí a la iglesia, Padre gracias Que hoy vamos a aprender acerca de ti, acerca de tu palabra Padre te damos gracias en adelantado porque esta palabra dará fruto En su debido tiempo, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Sabemos que tu palabra dice que esta palabra que es predicada No regresará vacía sino que dará fruto a su debido tiempo Padre ayúdanos a reconocer quién tú eres en este mundo Ayúdanos a reconocer esos parámetros, esas convicciones Que podamos ser radicales en lo que pensamos, en lo que decimos Y en lo que hacemos, que podamos ser luz en las tinieblas Que podamos ser sal a este mundo que es insípido Padre Y te doy gracias que cada persona en Iglesia Cristiana de Colombia Serán personas capaces para trascender en la sociedad Trascender en sus comunidades, trascender en sus barrios Trascender en sus trabajos porque somos capaces de pararnos firmes En lo que tú has dicho a través de tu palabra Que no seamos fluctuantes sino que seamos radicales en todo lo que hacemos Padre y te damos gracias y todos dicen amén Así que número uno Dios ha establecido en su palabra La importancia de ser radicales o tener convicciones en nuestra vida Y una de las cosas que tú y yo no podemos ceder o entregar a este mundo Es número uno la palabra de Dios, digan la palabra de Dios Si suena redundante, si hablamos de la palabra de Dios domingo a domingo Pero esto es importantísimo en el mundo que tú y yo vivimos hoy No podemos ceder el principio de la palabra de Dios Cuando el mundo dice que la Biblia es gris o que es un libro más O que es un libro de historia tú le puedes decir no La palabra de Dios es la palabra, la voz de Dios hablando a mi vida Para que yo pueda vivir de una manera diferente sobre la tierra Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y versículo 17 Dice lo siguiente, ahora si sienten que mi voz está como ahí Eso estoy saliendo de una tosta, se van a salir muchos gallos Así que por favor burrense todo lo que quieran pero ya entienden por qué Así que dice toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios usa, la usa para preparar y capacitar su pueblo Para que haga toda buena obra Eso es la palabra de Dios Entonces qué pasa con el mundo de hoy Que dice no, nosotros como el mundo podemos solucionar tus problemas De diferentes maneras, tú no necesitas la palabra de Dios Para solucionar tus problemas Y esa es la gran mentira que el mundo nos inventa Nos regala, nos da Que tú no tienes que buscar en la palabra de Dios Para recibir tus soluciones Sino que tú puedes hacer X, Y, Z o A, B, C Para solucionar esos problemas Pero eso es una mentira La palabra de Dios fue entregada a nosotros Para que tú y yo podamos resolver nuestros problemas Al buscar la solución en la palabra de Dios Cuando el mundo dice gris Cuando el mundo dice hey mira Por qué no haces esto o este sistema económico Va a solucionar tus problemas financieros Ah no, este sistema de salud va a curar tu enfermedad Y el mundo dice ah la palabra de Dios es muy gris No es, no es tan real como Dios dice que es Y el mundo va a tratar de inyectar esos pensamientos Para hacernos a nosotros no depender completamente La palabra de Dios Pero cuántos saben que la solución está en la palabra de Dios Dice Juan capítulo 1 que el verbo se hizo hombre Y vivió en medio de nosotros Y cuando recibimos a Jesús en el corazón Quiere decir que esa palabra, ese verbo Ahora habita en nosotros Entonces tú tienes toda la habilidad Toda la capacidad para solucionar tus problemas A través de la palabra de Dios Todos digan el mundo dice gris Estoy calentando motores hasta ahora Así que tenganme paciencia Pero me gusta lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 La palabra de Dios es usada para qué Y lo leí en la nueva traducción viviente Para capacitar y preparar aquellos Que usan la palabra de Dios Y lo usan para qué Para toda buena obra Cuando el mundo intenta decirte Ey haz esto o haz lo otro Habla de esta manera Actúa de esta manera Tú puedes decir no La palabra de Dios es mi estándar moral Y yo vivo de acuerdo a lo que dice La palabra de Dios Para qué ceder nuestros principios Si nuestros principios Ya están delimitados En la palabra de Dios Y nos pasa muy seguido Ah no es que la presión Dani es que tú no entiendes Cuántas veces me invitan A rumbear los fines de semana Esto es muy duro No yo te entiendo A mí también me invitaban Pero eso no quiere decir Que te inviten No quiere decir que tú no puedas Pararte firme En lo que dice la palabra de Dios No Dani es que me ofrecen Me dicen en el trabajo Me dicen que nos robemos La plata de la compañía Pero no sé qué hacer Estoy como abrumado No tú sí sabes qué hacer Si has leído la palabra de Dios No puedes ceder tus principios Por una emoción del momento O una emoción temporal Si hago esto y me siento bien Entonces lo haré No, no todo lo que te hace sentir bien Es la voluntad de Dios Eso está muy bien dicho Ah no Dani es que yo me siento bien Ay no este novio me hace sentir Ay no lo mejor Y vivimos como en las nubes Ay si, ay mi novio Mi novia Ay si los cuidamos de la mano Ay si amiguis Pero lo que te hace sentir bien No quiere decir que sea La voluntad de Dios Seguramente ese novio Novia o cónyugo Como lo quieras llamar Tal vez no es la voluntad de Dios Te hace sentir bien Pero no quiere decir que sea De parte de Dios Amén Somos fáciles a ceder Nuestros principios Ah no para quedar bien Con mis amigos Me voy a ir a tomar Unas cuantas cervezas El fin de semana Solo para quedar bien Con ellos No De hecho yo escribí aquí El ser diferente Llama más la atención Me gustó ese amén Estamos ya cargándonos En fe un poquito Es diferente El ser diferente Llama la atención Más Ahora podría dar Historia tras historia Pero yo creo que cada uno Podemos contar algo De cómo nosotros Siendo luz Hemos podido impactar La vida de otras personas Sin necesidad De pararnos en un púlpito Y predicar Sin necesidad De imponer manos Sin nada Simplemente con nuestro Testimonio Y lo que dice la palabra De Dios Tú y yo podemos ser luz A este mundo Ser sal a esta tierra Amén El ser diferente Siempre llamará más La atención Y está la frase De esta parte Y dice esto Hay que entender Que la Biblia Tiene un valor Incalculable Y es nuestra solución Más segura Tus acciones No es la solución Más segura La política No es la solución Más segura Amén La economía No es la solución Más segura Tu familia No es la solución Más segura La iglesia Como el edificio No es tu solución Más segura Pero la palabra De Dios Si lo es Dani Es que estoy Metido en un problema Que no puedo salir Y estoy desesperado Ya no sé Qué hacer Mira Que dice la palabra De Dios Acerca de ese problema Ponle un nombre A tu problema Y muy seguramente O no muy seguramente Yo sé Que la solución Está en la palabra De Dios Entonces Que nos corresponde A nosotros Pues leer más La palabra De Dios No Dani Es que a mí Me da pereza Leer la Biblia No estoy de acuerdo Contigo Si tú realmente Aprendes a leer La Biblia La Biblia No es aburrida Dice Santiago Que la Biblia Es un Es Está viva Y eficaz Y es más cortante Que una espada De doble filo O sea Cada vez que tú Lees la palabra De Dios Esa palabra Te habla Te alimenta Te da lo que tú Necesitas Te da la solución A tus problemas Pero Ah no Dani Es que es aburrida Que pereza No es que me quedo Dormido cada vez Que abro la Biblia La estás leyendo Desde tu mente O en realidad La estás leyendo Desde tu espíritu Queriendo ser alimentado Por la palabra De Dios Entonces hay que entender Que la Biblia Tiene un valor Incalculable Y es nuestra solución Más segura Todos digan El mundo Dice gris Número dos O punto número dos La santidad Y acá Espero no gastarme Mucho tiempo Pero sé que es Muy importante Cuando el mundo Dice que nuestra Santidad sea gris Haz esto Haz esto Haz lo otro Esto no es tan malo Ah no Tu pastor No te va a ver Tus líderes Cuando el mundo Dice eso Nuestros principios Son distintos A lo que dice Este mundo En pocas palabras Tú y yo No jugamos Con nuestra santidad Y eso aplica Para jóvenes Aplica para adultos Aplica para ancianos No importa cuántos Años tengas Tu santidad Todavía es importante Para Dios Y a medida que Tú caminas En santidad En pureza Podrás ser ejemplo Para el resto De las personas En este mundo Amén Por ejemplo Ser santo Es ser hincha De millonarios Amén Eso es Santidad En su máxima Expresión Y los de Santa Fe No sé No todos Sí Está caminando En pecado No mentira Pero la santidad Es importante Para nuestra vida Tú tienes que vivir De una manera Diferente A como vive Este mundo A veces me impresiona A ver En las universidades Aún En nuestros jóvenes En todo el mundo Y aún en nuestra iglesia Cómo somos Tan parecidos A este mundo Es impresionante Que cuando uno pone A un cristiano Y a un joven De este mundo Casi son igualitos Y yo digo Ey qué tipo De vida Estamos viviendo Que no podemos Distinguir A un cristiano De una persona De este mundo Es durísimo Me da rabia Porque tú y yo Deberíamos de estar Viviendo una vida Completamente distinta A como la vive Este mundo Amén Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 2 al 5 Cuando el mundo Dice gris Tú no puedes Ceder tu santidad Tú tienes Que ser Santo Sed santos Porque yo soy Santo Dice en Primera De Pedro Pero que dice Primera Tesalonicenses 4 Ustedes ya conocen Las instrucciones Que les dimos Con la autoridad Que recibimos Del Señor Jesús Dios quiere Que ustedes Vivan Consagrados A Él Que no tengan Relaciones Sexuales Prohibidas Y que cada uno De ustedes Sepa controlar Su propio cuerpo Como algo Sagrado Y digno De respeto Como algo Que Sagrado Y digno De respeto Deben dominar Sus malos Deseos Sexuales Y no portarse Como los que No creen En Dios Entonces La palabra De Dios Es explícita Cuando nos dice Cómo tenemos Que vivir Que dice Como los que No creen En Dios O sea Como los De este mundo Yo quiero Llegar al punto En que yo pueda Relacionar O diferenciar Quienes son Cristianos Y quienes son Los que no Creen en Dios Ah pero Dani Es que eso es Alejar al mundo De nosotros No Yo creo que Entre más Diferentes Seamos Más vas a Llamar la atención De aquellos Que no creen En Dios Te lo garantizo Pero si tú Haces las cosas Que ellos Hacen Actúas Como ellos Hacen Dices Como ellos Hablas Como ellos Hablan Ellos van a decir Ah para qué Buscar a ese Dios Y hace lo Mismo que Yo hago Para qué No me sirve De nada No me quitan Y me resta Nada en la vida Pero tu santidad No puedes Cederla Porque te sientes Mejor O porque quieres Caerle bien A las personas No puedes Amén Hay que diferenciar Cernos De las personas De este mundo Esta frase Me gusta Dice Y creo que O bueno Debería estar ahí Dice Mientras Reconozcamos La autoridad De Jesús Nuestro estándar De pureza Incrementará ¿Cuántos han recibido A Jesús En el corazón? Mientras Tú entiendes Quién es Jesús En tu vida El estándar De tu vida De tu santidad De tu pureza Va a subir A otro nivel Tu manera De comportarte Subirá A otro nivel Si tú No entiendes Quién es Jesús En tu vida Vas a vivir Como lo viven Las personas De este mundo Vas a hacer Las cosas Que hacen Los de este mundo Y vas a decir Lo que dicen Las cosas De este Las personas De este mundo Pero si tú Y yo Logramos Entender Quién es Jesús En nosotros Viviremos De una manera Completamente Diferente El estándar De tu vida Sexual Será otra El pecado No podrá Ser parte De tu vida Porque tu estándar De santidad Es otro Cuando el mundo Dice gris Tú dices No Yo tengo Que vivir Santo Delante De Dios Yo tengo Que ser Puro Delante De Dios El ser Santo No ha Pasado De moda Amén Entonces Que le estamos Enseñando A nuestros hijos Por ejemplo Ah no Es que tú Tienes que actuar Como los De este mundo Para que no Te la monten Para que no Te hagan Bullying No Mejor Que les digan Los aleluyas Pastorcitos Usted solo Va a la iglesia Usted es un mamón Prefiero que les digan Eso A que los confundan Con personas De este mundo Se burlaron De Jesús Se burlaron De los discípulos Se burlaron De muchas personas Que decidieron Seguir a Jesús Con todo Lo que tenían Pero a pesar De la burla A pesar Del matoneo Ellos se pararon Firmes Hacen lo que Creían Y siguieron A Jesús Digan Cuando el mundo Dice gris ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir El estándar De santidad Como lo vive El resto del mundo? ¿O vas a comenzar A vivir un estándar De santidad Que es distinto Más alto Más puro Amén ¿Qué estás haciendo Cuando nadie Te está mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo Lo mismo De siempre? ¿O estás viviendo La vida Que Dios Ha llamado Que te ha llamado A que tú vivas? ¿Qué haces Cuando prendes El computador? ¿Qué haces Cuando estás Solo en la oficina Y no está el jefe? ¿Estás trabajando O estás gastando El tiempo Viendo Netflix Yo soy jefe Entonces yo entiendo ¿Qué estás haciendo? Tu vida De santidad Tiene que ser Diferente Al resto del mundo Ah no Pero Dani Es que yo ya tengo 60, 70 Yo ya tengo Experiencia Si puedes tener Toda la experiencia Que tú tengas Pero el diablo Sigue siendo El mismo puerco De siempre Amén Puede llegar Con los mismos Ataques Pero ese cochino Sucio Gusanito Ataca Y lo hace Bien Pero entonces Si tú reconoces A Jesús Como la autoridad Máxima De tu vida Aunque vengan Esos ataques A tu vida sexual A tu santidad Tú estás tan firme En lo que tú crees Que eso no va a poder Moverte Santidad Número 3 O tercer punto Importante Cuando el mundo Dice gris No cedemos La palabra De Dios No cedemos Nuestra santidad Y número Tres No cedemos La familia Ahora acá No estoy hablando De una posición Política No estoy hablando De una posición Social No estoy hablando De eso Lo que estoy diciendo Aquí es cuando El mundo Entiende Que el concepto De la familia Es una Nuestro concepto De la familia Se basa En lo que dice La palabra De Dios Acerca De la familia ¿Cuántos saben Que Dios Ama a la familia? Él instituyó A la familia Amén Entonces Algo que yo Escribí aquí Varias cosas Primera Timoteo Capítulo 5 Versículo 8 Dice Quien no cuida De sus parientes Y especialmente De su familia No se porta Como un cristiano Es más Tal persona Es peor Que quien nunca Ha creído En Dios Primera Tesalonicenses Primera Timoteo Perdón 5 8 Entonces una persona Que no sabe cuidar A su familia Es alguien Que no cree En Dios Es como alguien Que no cree En Dios Ahora vean El estándar Donde Dios Coloca a la familia Es tan alta Que si no sabemos Cuidarla Nos pueden ver A nosotros Como personas Que no creen En Dios Eso es lo que Está diciendo Este versículo Si tú no sabes Cuidar lo que Dios Te ha dado La gente Va del mundo Va a decir Ah no Ese cristiano Es como cualquier otro Ese man No cuida De su familia Ese man No suple Para su familia Ese man O esa persona No pasa tiempo Con su familia Y la diferencia Que tú y yo Deberíamos de causar Comienza a ser Diluido O permeado A medida Que A medida Que Tú y yo No cuidemos De nuestras familias Por ejemplo Dios odia La palabra Divorcio Y cuando Hay relaciones Dentro de la iglesia Que están siendo Atacadas A tal punto Para que se divorcien Significa que El diablo Está ganando La batalla ¿Por qué? Porque Satanás Está logrando Dividir Lo que sostiene Una iglesia Y es la familia Si el diablo Puede lograr Dividir la familia Va a terminar Dividiendo La iglesia Pero entonces El mundo Ya nos vende Una idea Ah no Es que el divorciarse Es normal No sé cuál Es el porcentaje Pero un porcentaje Muy alto De personas Se divorcian En el mundo Es normal No, no es normal El mantener Nuestro matrimonio Es señal Que aunque el mundo Se esté divorciando Tú y yo Todavía podemos Vivir en unidad Parejas Esposos Pueden vivir En unidad Cuando el mundo Dice No, no voy a herir Susceptibilidad Espero que no Voy a ser muy sabio Cuando el mundo Dice Que dos personas Del mismo sexo Se pueden casar Eso no dice La palabra De Dios Ahora Amamos A esas personas Claro Y que vengan A la iglesia Y si me están Escuchando Vengan a la iglesia Los queremos Acá Pero no estamos Acolitando Lo que están Haciendo Queremos Que vean A la luz De la palabra De Dios Lo que dice Acerca De la familia Amén Y en serio Yo quiero Que vengan Más Para que ellos Puedan ver Que nosotros No los rechazamos Sino que los amamos Con el amor De Cristo Amén La familia No puede ser Cedida A los principios De este mundo No podemos Y a lo largo De la vida Es de Génesis Hasta Apocalipsis Versículo Tras versículo Historia Tras historia Vemos como Dios defienda La familia Valora La familia Y me encanta Ese versículo Si tú y yo No logramos Cuidar de nuestra Familia Nos van a confundir Con personas Que no creen En Dios Eso es muy fuerte Es decirte A ti en pocas Palabras Es como si tú Nunca hubieras Aceptado a Jesús En el corazón Eso es lo que Está diciendo Ese versículo Amén Escriban esto Si están tomando Notas Espero que La gran mayoría Lo está haciendo Dicen La familia Es algo Sagrado Para Dios Amén Dios anhela Que tengamos Familias fuertes Que nuestras Convicciones Estén firmes En lo que Él dice Acerca De la familia Amén Familias Familias fuertes Hacen Oh perdón Familias fuertes Nacen De matrimonios Sólidos Tú quieres Que tus hijos Crezcan En un ambiente Sano No como Lo que viven En este mundo Hace un tiempo Escuché A una niña Como de que Ocho Nueve años Llorando Entre lágrimas Y decía Estoy cansada De llegar A mi casa Y escuchar A mis papás Gritarse Estoy cansada Una niña De ocho años Estoy cansada De ir a mi casa Y verlos Pelear Todo el tiempo Y es tan dura La cosa Que hasta se pegan Se maltratan Se dicen Groserías O sea Una cosa Absurda Y eso es algo Mínimo A lo que vemos Afuera De esta iglesia Por fuera En este mundo Hay cosas peores Pero si una niña Vive en ese ambiente O cualquier persona Vive en un ambiente así Que tipo de niños De jóvenes Estamos criando Dentro de esos ambientes Si tu niño Te ve agarrado De tu esposa O esposo Todo el tiempo Muy seguramente Va a crecer A ser ese Ese mismo Tipo de persona Amén Ahora yo sé Que hay casos Que dicen No yo nunca Voy a ser Con mis papás Y lo logran Pero si no Tenemos cuidado El ejemplo Va a trascender De generación A generación No es que Mi papá Trataba mal A mi mamá Todos los días Entonces yo voy A tratar mal A mi esposa Todos los días Pilas Amén No queremos Que confundan Nuestras familias Con las familias De este mundo La familia Es sagrada Para Dios Amén Familias fuertes Hacen una iglesia fuerte ¿Cuántos creen Que iglesia cristiana Es una iglesia fuerte? ¿Y por qué? Porque hay familias Que están siendo Consolidadas En la palabra de Dios Familias fuertes Hacen una iglesia fuerte Amén Tenemos que aprender A servir Amar Y a honrarnos En nuestras familias El hecho Que tú veas A tu mamá Todos los días A toda hora No quiere decir Que tú le faltes Al respeto Cuando se te dé La gana No mamá No me moleste Déjeme en paz Ah si yo veo ¿Qué hago? No, no quiero No Hay que crear Una cultura En nuestras familias De respeto Amor Y honra Tienes que aprender A servir A tus papás Que cuando te pidan Lavar los platos Después de un domingo Después de que tú Hayas madrugado A servir A las 7 de la mañana Y estás cansadísimo En la tarde Y te piden Que laves Esos platos Tu respuesta Vería a decir Sí señor Sí señor Y me estoy predicando A mí mismo Porque eso pasa Todos los domingos No Daniel Que lave los platos No por favor No Salgamos a comer A un restaurante Así no tengo Que limpiar nada Pero es que Hemos perdido El valor De la familia Lo mismo Con los celulares O algo que a mí Siempre se me quedó En la cabeza Y que mis papás Me enseñaron Y que se lo escuché A una persona Muy allegada a mí Una pastora Me dijo Dijo Y me dijeron Que cada vez Que veas Alguien mayor Entrar al cuarto Donde tú estás Sea la persona Que sea Si es mayor que tú Ponte de pie Y saluda A esa persona Y eso siempre Se quedó conmigo En mi corazón Ahora A veces se me olvida Soy ser humano Y se me olvidan Las cosas Pero es un principio Válido Que aunque Estemos en nuestro Propio mundo Y yo sea joven Y la cosa Siempre tiene que haber Una cultura De respeto Hacia los demás Siempre Tal vez tú puedes Tener la razón Siempre Pero eso no quiere decir Que tú no le puedas Que tú no puedas Respetar O honrar A las demás personas Número cuatro Cuarta cosa Que no podemos ceder En este tiempo En el cual vivimos Es la humildad Ahora Somos Mansos Pero no Mensos Amén Cuando dicen Amén Solo tenemos Dos cachetes Y al tercero Yo no sé Qué pasará Pero el principio Aquí Es cuando El mundo Crea Un mundo Valga la redundancia En donde El orgullo Va por encima De todo Tú y yo Creamos una cultura De humildad En donde Dios Nos ha colocado Ahora A qué me refiero Con orgullo Las redes sociales Es un ejemplo Claro acerca De esto Las selfies Que la cosa Mis viajes Mis cosas Lo que yo hago Lo que yo tengo Mi familia Mis quehaceres Y hay una cultura Que se ha creado A lo largo De este mundo De orgullo Que yo tengo Lo que yo puedo hacer Y lo que tú haces O lo que tú tienes A mí no me importa Pero como cristianos La humildad Es esencial En el mundo En el cual Estamos viviendo Tú eres llamado A servir Y no a ser servido Ahora lo que les digo No es que nos vamos A dejar mangonear Ahora y que vea Usted es cristiano Entonces vea Tome y haga Y vaya No tampoco Pero si es crear Una cultura En donde nuestra humildad Refleje la gloria De Dios Sobre esta tierra Amén Santiago 4.6 Dice Y Él da gracia Con generosidad Como dicen Las escrituras Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Quieres más gracia En tu vida Sé más humilde Amén Eso es lo que dice No Pero quieres Que la gracia Sea quitada En tu vida Entonces sé Más orgulloso Deja que el Diablo Permede tu vida Y verás Como Dios Quita de su gracia En tu vida De hecho El pecado del mundo Comenzó con orgullo Lucifer Lucifer cayó Del lugar Más alto De la posición Más alta Por ser orgulloso Yo quiero ser Como Dios Yo quiero Tener lo que Él tiene Yo quiero Hacer lo que Él hace Y por entrar En esa actitud Perdió Todo Lo que Dios Le había Dado Se bajó De la gracia Se bajó De la gloria Por recibir Una emoción Temporal Que era Yo quiero Ser como Dios Entonces tú Y yo No podemos Ceder La gracia Y la gloria Y todo lo que Dios tiene Por orgullo En nuestra vida No El orgullo Matará Todo lo que Dios ha hecho En tu vida Te lo aseguro No es que Dani Es que Imagínate Dios me sacó Dios hizo Esto por mí Súper bien Pero si quieres Mantener eso En tu vida Cuidado Con el orgullo Amén Número uno La palabra De Dios Número dos Santidad Número tres Familia Y número cuatro La humildad La humildad Es el antídolo El antídoto Perdón A la vanagloria Que vemos Hoy en día Cuando todo el mundo Se esté tomando Fotos de sí mismos Haciendo Mirando Lo que yo hago Lo que yo tengo Ellos van a ver Lo humilde Que tú eres Y van a decir Ey Este si es diferente Por eso me encanta La serie que estamos Haciendo en Nueva Raza No todo es como Se ve en redes Y es muy cierto Todos se ven felices En redes sociales Todos viajan En redes sociales Todos comen Delicioso En redes sociales Pero cuando Nos salimos De ese mundo Ficticio ¿Cómo están Viviendo Esas personas? Seguramente Son personas Que tienen Muchos problemas Muchas adicciones Lidian con orgullo Pero tú y yo Aunque seamos Parte de este mundo Somos llamados A ser humildes Dile a tu vecino Humildad Dile a tu otro vecino Sé más humilde Dice que personas Que son realmente humildes Y esa es la frase Reflejan la gloria De Dios Si tú entiendes Quien es Dios En tu vida Tu humildad Reflejará La gloria De Dios Serás una luz Que nadie Podrá apagar Serás esa luz Que está puesta Sobre ese monte Donde nadie La pueda apagar No la coloques Bajo una mesa Para que el mundo No la pueda ver No, sácala de ahí Colócala sobre la mesa Para que el mundo Pueda ver Que tú sí Eres diferente Que tú sí Puedes ser humilde Que tú sí Eres llamado por Dios Que tú sí Tienes un propósito Para este mundo La humildad Es esencial Para este mundo Que está lleno De orgullo No nos dejemos Convencer Que el orgullo Es normal Porque no lo es Sirve más Ama más Respeta más Y verás Como poco a poco Vamos a cambiar Nuestra sociedad Cómo vamos a cambiar Nuestras comunidades A medida que hacemos Lo que Dios Nos ha llamado a hacer Amén Sé más humilde No Dani Es que la gloria De Dios Solo existe Para los que predican Detrás de un micrófono No Tú en tu trabajo Si eres humilde Puedes reflejar La gloria De Dios Ahora no estoy diciendo Que ahora vas a entrar Y todo el mundo Se va a caer Y Super Sayayin Ahí como No Lo que estoy diciendo Es que a medida Que tú eres Una persona Diferente Comienzas a crear Esos pensamientos En las personas Que dicen Oiga Este man O esta señora Si son diferentes Que es lo que comen En la mañana Que no dicen Lo que yo digo No hacen Lo que yo hago Es porque tú Comienzas a establecer Un estándar En tu vida Que es completamente Diferente A los de este mundo Refleja la gloria De Dios En todo En tu trabajo Cuando tu jefe Aún te cae mal Sírvele No es que ese man Y que la cosa O esa señora Me tratan muy mal No me pagan Lo suficiente Tranquilo Si tú eres humilde El que te promoverá No es su nombre Sino que te promoverá Será Dios En la universidad Lo mismo Sírve Sé humilde Aún cuando No estés En la iglesia Sirve A las demás Personas Hay personas Allá afuera Que necesitan Lo que tú tienes Amén ¿Cuántos están De acuerdo Con esa frase? La semana pasada De hecho El Viernes De la semana O sea De este viernes Que pasó Hace ocho días Cuando estaba Pastor Carl Totti Terminó el seminario Si no viniste Te lo perdiste Porque estuvo buenísimo Salimos a comer Esa noche Y estábamos Yendo al lugar Donde íbamos a comer Llegamos al parqueadero Del lugar Entramos Bueno Entraron mis papás Primero Luego nosotros Entramos detrás De ellos Y cuando nos recibió La persona Que nos iba a dar El tiquete Para entrar Al parqueadero Nos dimos cuenta Y estábamos Con Estaba con Laura Y me di cuenta Que esa persona Estaba cojeando Pero yo sé Que en lo mío Yo tenía hambre Ya era como Las diez y media De la noche Yo solo estaba Pensando en llegar A comer algo delicioso Y Llegamos Entramos Recimos el tiquete Parqueamos Y luego Estábamos ahí En el carro Como alistándonos Para bajar Y Laura dice Vayamos a orar Por ese señor Y yo No Tengo hambre O sea No porque Que no solo Podemos subir Y comer Y luego Nos preocupamos Por este hombre Y yo Y ella me dijo No vamos a orar Por este hombre Y yo Bueno y uno Se siente mal Porque uno No fue el que dijo Que fuéramos a orar Si no fue ella Entonces ahora Doble problema No fui sensible Al Espíritu Santo Ahora Uy no Estoy en pecado No mentira Entonces fuimos A donde estaba Este señor Bajamos Por la rampa Para irnos A encontrar Con él Y Comenzamos a preguntarle Que cómo estaba Y la cosa Y estaba acogeando Y creo que tenía Un problema En los ligamentos En la rodilla Y estaba mal O sea Uno podía ver Que estaba En mucho dolor Entonces le preguntamos Ey señor Podemos orar Por usted Y él dijo Si, si De una Esto me duele Mucho Estoy desesperado Con este dolor Entonces fuimos Oramos por él Y después de orar Por él Su semblante Cambió De repente Como que Sonrió Y nosotros Ah wow Entonces en ese momento Fue el momento Perfecto para predicarle El evangelio Entonces hizo la oración De fe Recibió a Jesús Y luego nos fuimos De ese lugar Nosotros ya creímos Oramos por él En nuestro corazón Sabíamos que teníamos La victoria Fuimos Comimos Salimos como A la medianoche Como a las doce y media De comer Delicioso Comimos Riquísimo Bajamos Y fuimos a pagar Ese parqueadero Y vimos que Don Fabio Estaba caminando Normal Y si no Los que preguntan A mis papás Estaban ahí De hecho se asustaron Porque yo le dije Ey don Fabio Y le abracé Y mi mamá Y mi papá Uy Que mejores amigos Pues Y yo no Don Fabio Como está Y Laura y yo Súper felices Guau Como siguió su pierna Y nos decía No ya no me duele O sea como que Sienta ahí como Todavía un chasqueo Pero bien Nada como antes Y yo me ponía Y yo me ponía a pensar Ey imagínate Si tú y yo Nos saliéramos Un poco más De nuestra rutina Si aplicáramos Lo que tenemos Adentro Cuántas más vidas Podríamos impactar Si los servimos más Ponte a pensar Cuántas personas Has pasado derecho Has pasado de lado Que hubieras podido Haber impactado Con lo que tú tienes En tu interior El mismo espíritu Que resucitó a Cristo Entre los muertos Habita en ti Ese poder está disponible Para servir A los demás Humildad Número 5 Y el último Y lo voy a pedir Al grupo La alabanza Que pase Cuando el mundo Te diga Que adores Ciertas cosas La única cosa Que tú deberías De estar adorando En este mundo Es a Dios Y a mí me encanta La adoración Por eso soy parte De la alabanza Por eso Escribimos canciones Por eso componen Porque La adoración Es El lugar Donde tú y yo Podemos Agradecerla a Dios Pero también Es ese mismo lugar Donde tú y yo Podemos recibir De parte de Dios La adoración Es un medio Donde tu vida Puede ser Cambiada Transformada Bendecida Cuando tú levantas Tus manos En señal Que tú necesitas Más de Dios Por ejemplo Daniel y sus amigos El rey Naudoconosor Les pidió Ey Adoren a este ídolo Tienen que postrarse Tantas veces al día Y adorar a este ídolo Adorarme a mí Pero Daniel y sus amigos Que hicieron No Aunque el mundo Adore las cosas De este mundo Tu respuesta Y la mía Es no Nosotros Solo adoramos A Dios Solo adoramos Al Dios Todopoderoso Que es omnipresente Omnisciente Que está lleno De amor Lleno de gracia Ese es el Dios El cual tú y yo Adoramos Colosenses 1 15 al 18 Dice Cristo es la imagen Visible Del Dios Invisible Él ya existía Antes de que las cosas Fueran creadas Y es supremo Sobre toda la creación ¿Por qué? Por medio de Él Dios creó Todo lo que existe En lugares celestiales Y en la tierra Hizo las cosas Que podamos ver Que podemos ver Y las cosas Que no podemos ver Tales como Tronos Reinos Reinos Gobernantes Autoridades Del mundo Invisible Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Él ya existía Antes de la iglesia Antes de la iglesia La cual es su cuerpo Él es el principio Supremo Sobre todo Los que se levantan De los muertos Así que Él es primero En todo La adoración Es nuestra respuesta A lo que valoramos Más en esta vida Nunca estarás satisfecho Si no aprendes A adorar a Dios Los últimos cuatro puntos Que acabo de hablar Separan encima De este último Tú no vas a poder Caminar en humildad No vas a poder Caminar en santidad No vas a poder Tener una familia De acuerdo a como Dios quiere que tú La tengas No vas a poder Entender la palabra De Dios Sin primero Saber y entender Cómo adorar A Dios Por eso El llegar tarde Un domingo Es como dispararse Uno mismo En el pie Ah no Es que la alabanza No es tan importante Yo no quiero venir A escuchar a Jared A cantar Si lo puedo hacer En mi casa No Este espacio Está creado Para que tú Puedas recibir De parte de Dios Pero para que tú También puedas Adorar A lo que tú Más valoras En esta vida Vamos Ahora si Ya estoy predicando Muy bien Tienes que aprender No sólo a ver Te das cuenta A Dios Cómo estás viviendo Cómo estás viviendo Tu vida Adorando las cosas De este mundo O adorando Al Dios Que creó Las cosas De este mundo Esta frase Me encanta Siempre Nos convertiremos En lo que adoramos Tú que estás Adorando Las redes Estás adorando A tu familia Estás adorando A tu pastor Estás adorando A X o Y Cosa En eso Te vas a convertir Pero si aprendes A adorar a Dios Vas a recibir Más de las cosas De Dios Pónganse de pie Y finalmente Para cerrar La oración Es entender Realmente Quién es Nuestro Dios Y la intensidad De tu adoración Muestra Qué tan importante Es Dios Para ti Ahora no estoy diciendo Que entre más grites Más importante Es Dios Para ti No Es una condición Del corazón Si tú realmente Amas a Dios Esa condición Se ha reflejado En una acción Externa Te van a dar Ganas de saltar Te van a dar Ganas de bailar Te van a dar Ganas de llorar Te van a dar Ganas de levantar Las manos Pero Qué tan intenso Eres tú Con tu adoración Eso demuestra Qué tan importante Es Dios Para ti O sea Cuando yo veo A gente Durante el alabanza Donde cualquier espacio Donde se adora Con los brazos Cruzados Mirando al vacío Me pongo a pensar Hey Realmente Qué tan importante Es Dios Para esa persona Me encanta Como el Rey David Lo hizo El Rey El Rey David Llegó El El ¿Cómo se llama? El arca Llegó a Jerusalén Y el Rey David El más duro El Rey El que nadie Podía tocar El intocable Danzó Delante De Dios Perdió Su dignidad Pero reconoció Qué tan importante Era la presencia De Dios En su vida Entonces a veces Tú y yo Vamos a tener Que perder Nuestra dignidad Un poquito Amén Adorar más duro Levantar las manos Más alto Tal vez hay que Hacer algo Que tal vez No estamos Acostumbrados A hacer Es demostrarle A este mundo Que nosotros Servimos a un Dios Que es real A un Dios Que está vivo Y no está muerto Que murió Pero resucitó Que murió Pero nos sanó Que murió Pero nos rescató Que murió Pero nos ha prosperado Ese es el Dios Al cual tú y yo Adoramos Ese es el Dios Al cual tú y yo Servimos en esta mañana Entonces Qué tan importante Es Dios Para ti No me lo tienes Que demostrar a mí A mí no me importa Demuéstrale a Dios Qué tan importante Es Él Para ti Así que con Todo ojo Cerrado Y mano levantada Vamos a tomar Estos últimos Tres minutos Para orar a Dios Y esta canción Me encanta Porque Si Dios Pudo Pasar por cualquier Cosa Para rescatarte A ti Nuestra señal Del agradecimiento Debe ser Señal De adoración Algo tan mínimo Como adorarlo A Él Con todo Lo que somos Con todo Lo que decimos Y con todo Lo que hacemos Quieres ser Más santo Adora más A Dios Quieres ser Más humilde Adora más A Dios Quieres tener Una familia Fuerte Adora más A Dios Quieres que la palabra Confieso Confieso que Jesús Murió Y resucitó Por mí Gracias Por el sacrificio Que hiciste Y ahora soy hecho Hijo tuyo Amén Felicitaciones Por este gran paso De fe Que acabas de dar Escríbenos a nuestro Correo electrónico Que aparecerá aquí En pantalla Para poder estar En contacto Contigo Visítanos En nuestros servicios A las 9 y 11 de la mañana Los domingos Y los miércoles A las 6 y 45 de la tarde Para estar informado De todo lo que hacemos Te invitamos a que nos sigas En nuestras redes sociales Como Arroba Misión Colombia Y recuerda Eres una bendición Y bienvenido A la familia de Dios ¡Gracias!